Let's go, Burka. Un charraco poco grande. Voy a ir a ver al licho ese. Me voy a matar, pero bueno. Es para ver qué se cuenta. Por aquí se puede bajar, ¿no? O me lo estoy inventando ya ahora. Casi me caigo. O no. Pero yo voy a mirar lo loco. Ah, mira, coño, por aquí. Joder. Esto de jugar una vez cada mes no es positivo. Vale, por aquí se atajaba a otro sitio, ¿no? Ah, vale. Por aquí se iba lo de los dragones, ¿no? ¿Puedo ir a cargármelo? A ver si... ¡Hola! Cuánto tiempo, ¿eh? Vosotros sois cabrones, ¿no? A ver. No, no, no. Pero déjame darte un momento. A ver lo que te quito. Hostia, tú también quitas, ¿eh? Sí, sí, soy jodido. ¡Te va a caer! Pero no tienes alas. ¿Dónde vas? Igual si me ha matado a los tres hable a la puerta por arte de magia. ¿O no? Me toca... Se me caigo. Hombre, se me caigo. Bueno, pues a los dragones les vamos a dejar un poco tranquilos, ¿eh? Anda, mira. Si puedo vender de toda la mierda que tengo aquí. Vale. A mí lo que me gustaría es hacer magias. A ver. Pero con esto no hago nada, ¿no? ¿Por qué? He comprado combustión. Y... ¿Dónde está eso? ¿Cómo se usa eso? ¿Pero cómo se usan estas cosas? A ver, ven para aquí. Nada, ¿no? Igual vale esto para los espíritus esos, ¿no? ¿O qué? A ver. Eh, igual es esto, ¿no? Para los espíritus esos, ¿o qué? Si alguien está viendo esto y sabe que no funciona, también sabrá que voy hacia una muerte segura. A ver. Tú. Es que tampoco os puedo. ¿Qué cojones os voy a dar? ¿Qué de coña? Que va, que va, que va. Que no, que no. Que no. Pues... No sé para dónde ir, ¿eh? A ver, voy a ir a la zona nueva. Pero solo para refrescarme la memoria. Espérate que me meto. Espera, 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 espera. Hombre, esos... Toma, cabrón. Vale, te jodes. Oh, una acción. Te voy a reventar. ¿Por qué? ¿Qué me apetece? ¡Mazo! Bueno. Hasta tocaré. Ah, bueno, pues sí. Espérate, espérate. Ahora sí. No. Hala. No por culo. Creo que ya está. Sí. Hola, coleguita. Otra vez por aquí. Vale, acabo de mirar el último Gameplay que grabé. Y mi próximo paso era venir aquí. Hablé con el bicho del principio. Y hablaba de la puerta hasta aquí. Así que... No sé si estará abrida o cerrada. Si está cerrada, pues nada. Me tiraré por un sitio, me suicido y... Y fin. Tú me vas a parar sin luchar, ¿verdad? Muchas gracias, amigos. Amable, coño. Ahora te ves, os amo. Tú no te hables ni de coña, ¿no? Ah... Gran señor, gran señor. ¿Dónde está el gran señor? ¿Alguien sabe dónde está el gran señor? Pues nada. Sigamos paseando. El caso es que la... La... El sitio se llevará ahí arriba, ¿no? Pero para ir por aquí, ¿qué? ¿Por aquí se puede ir? Ok. Atentos, ¿eh? Me voy a tomar por culo en breves. ¿Eh? ¿A dónde lleva esto? Ah... Ahí dentro hay cosas, yo quiero entrar ahí. Ah, que se va por aquí igual. Correcto. Esto que... Falta ahí. ¡Epa! ¿Sí o qué? Coño. ¡Banda! ¡Hola! ¿Pero es un bicho o una estatua? ¡Coño! ¡Mira tú! Ah, vale, si sois bichos ¿Para qué tal? ¿Te he matado? Joder, es un poco mierda, eh ¿Tú qué quieres hacer? No 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 Pues bien ¡Coño! Estrido nuevo, iba a tirar de guías, eh En serio Porque ya me estaba volviendo loco No sabía ni por dónde ir Ni qué hacer Ni nada ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿No vos tires cosas, eh? ¡No! ¡Caca! ¡Caca! Ven, anda, ven Pero sin tirar nada Bueno, pues caíte, hijo Vaya Quiero lo que hay ahí ¿Esto se rompe? Pues sí ¡Hala! Va por culo ¡Uy! Si tenemos niebla ¡Qué ilusión! A ver Tú Pa' acá Hasta luego ¿Pero vienes o no vienes? ¿A qué te voy yo? ¿Ya voy yo? Vaya Ay, mira, es que se ve por ahí el cristal rompido Joder, pero yo qué sé ¿Esto por qué? Mira Me la he jugado A ver, eh Nada de vos Otra zona Gracias Gracias Mira la palanca que veía por ahí Uh Hay cosas por ahí, eh Por ahí hay cosas ¿Y cómo se va por ahí? Hostia Hay cosas Hay cosas Hay cosas Hay cosas Ay, ahí Vaya escaleras ¿Qué tal? Ah, ahora estás enfadado, eh Ahora lanzas electricidad, ¿o qué? Toma Y la patata No venía a cuento, pero Ahí te he matado, ¿no? Mata tú Ah, mata tú Qué cabrón Hola Joder, ¿cuántos sois? ¿Qué os pasa? A ver, primero os aniquilo a todos Y luego cojo cosas, ¿vale? ¿Os parece bien la idea? ¿Y estos enemigos se supone que son jodidos? ¿O es que voy muy topado? Bueno, pues creo que ya estaría, eh Vamos a coger cosas A ver, tú ¿Qué tienes para mí? Almas, ¿no? Algo de eso Ah, no, mira Bueno Tras analizar la armadura que me ha dado este mazuelo Ha llegado la hora de cambiar Tres Dos Uno ¡Tachán! ¡Hala! Tal cual La puta hace el peso Que esta pesa bastante más Pero bueno Uf Madre mía, tú Lo sé yo, ¿eh? ¡Hala! Que me he equivocado, botón Qué bien Pues nada, mira Vamos poco a poco Estamos corriendo en cámara lenta, mira Estamos muy grande, ¿eh? Como la puerta no se abra Me partís en dos Anda Tengo aquí dos amigos Vamos a pasar el burro Bueno, es que tampoco burro ¡Ay! No sé yo La armadura esta No la veo yo muy Ágil Hostias Es que... Es que no sé, ¿eh? Porque es que... Es que me dais y me quitáis vida Pero es que eso porque es No, no, no No me gusta, no me gusta No me gusta Ya te voy a pasar un poco Si no te importa Sería un detalle que no me dieras Coño Antes he gastado cinco frascos con estos tres Y ahora, mira Un golpe me han dado Pues nada Mantenemos armadura Bueno, bueno Bueno, que es con efecto esto, ¿eh? Aquí no me podéis dar, ¿eh? Ah, sí Vaya Uy Uy Ahora voy, ahora voy Espérate Me cago en la... Va, me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Me ha llamado, ¿no? Nada por atrás Muero, 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 muero Lleguete cosas Uf Uf Ah, más niebla Oh Esto sí que me hace a mi ilusión La niebla llevará ahí, ¿no? Hostias Pero si salto aquí Luego, ¿cómo vuelvo? Bueno Yija Boss no, ¿eh? Vamos Tensión, ¿eh? Yo sé cuando Cuando traspaso la niebla Si abajo no aparece la barra de un boss Soy feliz Uy, puertas, ¿eh? Puertas abribles Ojo Eh, ¿no he visto yo por aquí una vera o qué? Si no, por ahí No, no, tú no eras una vera Pero me lo puedo reventar si quieres, ¿eh? Hostias, también Hostias 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 Coño Ese sonido Realmente No me agrada No sé si es un mecanismo O Un bicho de 45 metros A ver, la vera estará aquí arriba, ¿no? ¿Esto será un cofre travieso de esos o no? Vamos a probar Sí Te he matado, ¿no? Ah, no, te he matado Hola Hostias ¿Cuánta vida tienes tú? ¿Tú quieres futbolista o qué? Toma Toma Hostias Tú no No te pones, ¿no? Aquí tenemos otro travieso A ver ¡Hop! Vale No Ah, sí Eh, pues está atacado, ¿eh? Hijo de... No, hombre, no me mates aquí Ay, que me caigo Me desmayo Ay Coño Hola Eh, ¿tú eres? Este no estaba en el otro lado Esperando a que se abriera que haya puerta O sea, por ahí Ah, ah, ah Vale Vale, vale, vale Y toma ¿Qué te crees tú, hombre? Yo también aquí Me aprovecho de los bujes Oh Muy buenas tardes No buenas tardes Muy buenas tardes ¿Tú qué haces por aquí? ¿Qué tiene pinta de haber un bicharraco De vos? Que me voy a hacer caca encima Qué Alagante Hola ¿Se puede? ¿Quieres ser My friend? Tú no, ¿eh? Tú espérate No, caca Hostias ¿Qué tal? Te va la vida ¿Eh? ¿Te acuerdas, eh? Sí, sí, sí Soy yo Hostias Coño Cabrón Ya la mato yo, ¿eh? Todo ahí Con calma Mmm Esto ya no me gusta tanto, ¿ves? Hostias ¿Qué coño me va a gustar? Claro, claro, claro No me gusta, no me gusta Tú ahí, ¿eh? Mira, aparte no puedes salir Ahí no cabes Jódete Vale, esta es la otra parte Ahí está mi amigo Vamos a por el En guardia, caballero Vaya un guardián de baúles estás hecho, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí Vaya un guardián Si es que no te puedes fiar No te puedes fiar Que esto es un Dark Souls Hola, mozo Aquí Ah Ah, que hay dos Coño ¿Y por qué hay dos? No te fíes Que esto es un Dark Souls Ahora voy a por ti, ¿eh? Espérame ahí Uy Por aquí no he ido Hola Ah, bueno, si no me atacas Yo para que te voy a atacar a ti, ¿no? Tontería A ver No, no, papi Gracias Ah Ah Ah, que si vengo a por el arma te enfadas Claro Una patada ¿Me deja salir? Esto ya es Está trazando la violación ahora mismo A ver Si es como el que había en el otro sitio Donde el herrero Eso me lo cargué hace tiempo, ¿eh? No Debería Ser muy complicado Vale, si ha subido 100 niveles Pues igual me revienta Vale, aquí está mi amigo Grandullón Es que luego aparte es el espacio, ¿eh? Aquí hay poco espacio, ¿eh? No te puedes ni mover ni tú casi Vale Y luego por ahí Te debe ir al boss, fijo, ¿no? Bueno, te voy a dar ya ¿Qué coño le para a este? Joder Sin flascos por la vida He volvido Te voy a atacar, espera, ¿eh? Vaya un guardián de cofres de mierda eres, ¿eh? Ya me te lo digo Mira lo que te hago ¿Eh? Así sí, joder Caballero plat, caballero plat Vale Caballero plat, caballero plat Vale Uy, los guanteletes sí, ¿eh? Esto sí mejora la cosa, ¿eh? Vamos a la hoguerita un poco Y a descansar Y otro día más